¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Saludos a la Ana Scorpion, bienvenidos al canal, tenemos el final gamers de Lies of Peace, las mentiras de Pinocho, entonces vamos aquí a compartir el último jefe, spoilers igual, este, vamos a tener aquí también a Lords of the Fallen, Spider-Man y la colección de Metal Gear, papá huevo, bueno, chequen el canal, tenemos otros géneros igual, este, vamos a ver aquí cómo nos va con el último jefe, ¿no? Nos estamos viendo, nos vemos en el gameplay, al rey, ok, ok gamers, aquí vamos, por fin llegamos con el último jefe, este escudo, me está funcionando, increíble, ¿eh? Ah, ok, el rojo no lo podemos bloquear con el escudo, ok, mmm, oh, dale, dale, machácalo, machácalo, ok, pues al parecer se baja algo, eh, eso que traemos buen nivel gamers, traemos buen nivel, uuuh, ok, lo hicimos ahí, oh, lo hicimos tan ahí, ok, vamos a ver, oh, podemos atacarlo, si, ok, vamos a ver, oh, no tan mal gamers, ya lo llevamos que un 50%, ah, 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 uh, uh, cargado, cargado, ah, no podemos darle, por Detroit, oh, que, ok, ok, oh, buena, ah, uh, hadouken, hadouken, ahora sí, uh, Oh, ok, que vamos muy bien, eh, para el primer intento, ah, primera fase ya, ok, ah, ten cuidado de su espada, eh, oh, que, que escena tan perrona, eh, oh, Oh, que, no, como que agarramos poder, o que, oh, que gamers, a ver, a ver, a segunda fase, la primera fase se me hizo sospechosa, eh, como que muy facilita, eh, ¿Será nuestro escudo que está funcionando? Sí, ya no lo tenemos, ¿no? Ya se me acabó A ver Sí, sí es cierto ¡Oh, qué! Bien rápido No pude reaccionar ahí ¿Qué? ¿Estoy atorado? ¿Qué onda? Ah, caray Que no sé si me hice glitch ahí O no sé O si se parte de su agarre ese que me dejó ahí parado ¡Oh, buena! ¡Ah, qué! Ok, ese... Ok, ok, ya empezó con sus ataques demasiado rápidos ¡Uh! Ok, sí lo hacemos tan, gamers, ¿eh? ¡Uh! Ah, te dio un cuero a su espada, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! Espérame, espérame ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Él sí le baja eso ¡Venga, salveme! No sé por qué ¡Uh! Ok, ok, estamos conociendo sus ataques No sabemos qué es lo que hace ¡Oh! La parte en dos Como que... Como que tiene mucha más resistencia en esta fase No le puedo bajar Tanta vida Igual como al empiezo Pues a lo mejor a veces no se pone... Complicado por eso ¡Oh! ¡Mi estamina! ¡Oh! 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 Buen parry, buen parry Y me quedo lejos ¡Ah, no! Y ya no me quedan muchos Para curarme ¡Uh! ¿Qué? ¡Oh, mi Dios! ¡Uh! ¡Buena! Ok, lo bueno que sí lo hacemos tan, gamers ¡Uh! ¡Haduken! ¡Haduken, tírenle! ¡No! ¡No me deja! ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! ¡Uh! Ahí está ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Buena! Ok ¡No manches! ¿A poco a la primera Lo vamos a agarrar, gamers? Bueno, no, ya ¡Ah! Si tengo la bebida Pero si hace mucho daño ¡No! ¡Mmm! 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 Y no No voy a alcanzar a curar ¡No! No tengo estamina ya ¡Ah! ¡Gamers! El último jefe Y ya la primera Casi lo tenemos Yo creo que en la siguiente Lo vamos a agarrar Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Como que no tiene movidas Tan complicadas Como otros Como otros jefes Entonces este viene Haciendo el Se puede decir El Pinocho original Que Gipetto Quiere resucitar Porque es su hijo Y necesita Quiere quitarme ¿Qué? Nuestro corazón Ajá Para ponérselo a él Y nos negamos Por eso es que Estamos Ahora ¡Ah! Buena ahí ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡Agárralo! ¡Mmm! ¡Uh! 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 ¡Papá! Que nos dicen Que este juego Está difícil Pues Eh, eh, eh Tranquilo Tranquilo Nos negamos A ver el corazón Por eso Ahora le estamos Peleando Gamers Lo quieren quitar A huevo A huevo ¡No, no, no, no! ¡Ok! ¡Ahí! Ya me gasté Uno, hombre Quiero dejar Todo para la segunda fase ¡Oh! ¡Hadokan! ¡Hadokan! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Oh! ¡Buena, eh! Nomás Hemos 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 ¡Oh! ¡Bien! Nomás Hemos 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 No manches Es el segundo intento de gamers Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo ¡Pam! ¡Ah! Tiene Mucha Movilidad Aquí Tipo El The King Of Purpose Aquí Se nos Olvida También De él Ese Está Bien Complicado Como Que Era Mucho Más Rápido Que Este ¡Aa! ¡Aa! Aja! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Buen Perry Ahí! ¡Ah! Y es muy lento Mi cargada ¡Ah! ¡Ahora sí Cargada! ¡Ah! 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 Siento que le estoy dando Y Casi no le he bajado vida ¿Eh? Más bien O sea Sus movidas No están tan complicadas ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! Eso está demasiado Rápido No están tan Complicadas Pero como que El daño que le hacemos Es lo que Le está haciendo Difícil ¿Pero difícil ¿Qué? El segundo intento ¡Hombre! ¡Ah! Ok, lejos ¡No! Se me olvidó ¡Cubre! ¡Cúrate! 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 ¡Otra! Sí Ok, ok ¡Uh! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Caray! Ok, ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué sigue? ¡Ah! ¡Me dio! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buena! Ok, ok ¡Oh! ¡Me tengo que cubrir más! ¡Tengo que hacer más parry! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Así! ¡Ah! ¡Muy lento! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Ahora sí! ¡Fuerte! ¡Mmm! ¡Buena! ¡Otra vez! ¡Ugh! ¡Papá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cállate! ¡Bien! 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 50% y caen los... ¡Ah! ¡Nomás nos queda una pa curar los gamers! No sé, se ve medio complicado Ay, ok Uh, no sé cómo no nos dio Nos salvamos, pero bueno Uh, buena Pégale, pégale, pégale Se va a ir Uh, escudito, papá Uh, cargada Escudito Oh, ya no tenía estamina Uh, no, 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 no Uh Uh, escudito, papá No, 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 vámonos, vámonos, vámonos Deja que termine, deja que termine Ahora sí Ah, escudito, mina, la recuperé bien No, muy lento Si lo tenemos No, salte ahí Uh, si lo tenemos, si lo tenemos Yo creo que sí me alcanza La vida A ver, a ver, a ver Ah Uh, recuperé una Uh, papá Oh, no Todo mío ya, eh Todo mío Todo mío Ah Ah Uh, cargada Adiós Pum Ja, ja Buena, gamers En el segundo intento, gamers Al último, jefe, eh Estamos bien preparados Uh, no, ¿qué? 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 ¿Gipeto se metió? No 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 Prefiere salvar su creación Que su vida ¿Es el amor del artista, gamers? Ah Porque iba sobre el corazón Que ocupaba Pero prefiere salvar su creación ¿El corazón? ¿Tú has quitado el suyo? Sí Ah Qué Perro, eh Uh, fatality Ah Qué imagen tan chingona Ahí, eh Uh 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 No Papá Gipeto Ni modos Ey No Es para esa Hacer cambio en la historia Que Gipeto fuera Bueno, se puede decir villano Pero, pues no precisamente No Él quería Resultar a su hijo Es todo Pero, pues mi corazón era el bueno No el de No el del otro títere Pero, pues ya tengo una vida, gamers No puedo nomás regalar yo mi vida, ¿no? Sorry Slice of P, gamers Slice of P Muy bien juego, eh Alrededor de unas que Um Como 40 horas yo creo me tomó Jugándolo bien, pues bien Aquí El final ya, gamers ¿Qué? ¿Nos quedamos con el castillo o qué? Uh, ya viene el Lords of the Fallen Otro juego parecido Va a estar bueno Spider-Man Y Y, pues, claro, ¿no? La colección de Metal Gear Sofía Amada Nos encontramos de nuevo ¿Qué? ¡No! No, no, hay viejas Hay muchas, déjale ¡No! Todo lo que hice para qué ¿Para revivir a ella? Ok Bueno, esperemos y Valga la pena, ¿no? A lo mejor agarra, yo creo, otra vez Su energía, su poder, lo que sea Y nos pueda Revivir a nosotros Pues ahí estamos, gamers The Life The Life of P La final Muy buen juego Chequen el canal Nos estamos viendo Nos vemos en otros gameplays Ah, rayos Y nos vemos en otros momentos ¡Sid! 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 ¡Gracias!